Flash informativo La vida de lujos de los nietos de Fidel Castro Tony y Sandro Castro, nietos de Fidel Son blanco de crítica en Cuba Heredaron de su abuelo la facilidad de ser el blanco Por el récord Guinness de Fidel De 638 intentos de asesinato Podrían ser una temporada entera de mil maneras de morir Dedicada a Fidel Castro Se muestran imágenes en yates, en viajes En BMW dobles tan pero tan caros Que allá los conocen como BMW triple Mientras Sam acelera a 140 km por hora Dice Burlándose de la filosofía de su abuelo Y burlándose es una manera respetuosa De seguir pasándose por los c*** Igual que Ben Solo al hacerse c*** Cuando su abuelo terminó rebelándose a los c*** Y con c*** no me refiero al perezoso De la era del hielo Nuevamente Sandro aparece en un yate con su novia Activa defensora de los derechos de los animales Esta pareja lucha más por los derechos de los animales Que por los derechos de sus compatriotas Sus perros comen mejor que los cubanos Y si les preguntas Oye Y habiendo tanto pobre en la calle Es que a mis perros no les gusta el sabor de la gente pobre Dicen Esta rebeldía contra la filosofía de su abuelo Podría ser llamada como Castración de la fidelidad A Fidel Castro Barras Una vez más Han demostrado que el comunismo Es la manera más efectiva de enriquecer A sus líderes Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!